Este libro tiene un doble valor. Tiene el valor del autor, Máxime, cuando es su primera obra. Siempre el interés por conocer esa faceta como poeta desconocida hasta ahora de Rafael Jaén y conocer sus versos, conocer su poesía, siempre un interés y una atención todavía mayor. Pero en este caso tiene también el valor del editorial que lo edita, que lo presenta y que ha hecho posible que este libro sea hoy una realidad. Yo creo que tienes que estar orgulloso por tener tu libro editado, por hacerlo delante de todos tus amigos, familiares, en un salón abarrotado y porque el editorial haya sido Anfora Nova. Y tras de estas páginas bellísimas, ya en su composición, está la poesía vibrante, plena, cordobesa, fluyente como un manantial riquísimo de aguas limpias de Rafael Jaén. Oro fino de tus hojas, en alfombra e improvisada de tus calles, relente de la noche en tardes que se acortan cada día, fugaces gotas en lluvia que inunda y baña tus aceras, aire limpio que embellece tu paisaje desnudando las fachadas, temprano, en día de fiesta, navego sin rumbo en blanco y negro, juego de grises me tropiezo, anunciándome sus tonos y matices, quietud es lo que aporta este tiempo que anuncia que ha llegado, sosiego que me invade y me conforta, dándome la paz que necesito. Gracias. Gracias. Gracias.